Música Aquí estamos con Nati, portera y capitana del Leganés, el primer partido que juega el Leganés femenino en Butarque, abren las puertas y 4.000, 5.000 personas que se acercan a veros, esto es increíble ¿no? Pues es histórico, ya te digo, no nos esperábamos para nada que viniera tantísima gente, es lo que tú has dicho, la primera vez que se abren las puertas y aparecen 4.000 y pico personas, me parece que es de agradecer a todo el mundo que ha venido aquí a apoyarnos y ojalá tengamos la oportunidad de volver a repetirlo y dar buen fútbol, que si lo han disfrutado que vuelvan aquí. Primer trofeo, os lo lleváis, se lo lleva el Leganés, se queda en casita pero hoy lo de menos seguramente es el trofeo y el trofeo os lo lleváis vosotras con la experiencia, con entrar al vestuario, ver el vestuario del primer equipo y sobre todo salir al campo y ver tanta gente. Sí, al final, bueno, esto no es solo para nosotras ¿no? Al final para el fútbol femenino en general se ve que en el momento en el que se abre un estadio la gente viene, la gente ya está respondiendo, entonces ahí para la parte del fútbol femenino y para nosotras está claro que es un regalazo, también es un elemento de motivación porque acaba de empezar la liga y esto nos sirve para tirar hacia arriba y de verdad que muchísimas gracias. Es que no tengo más palabras que agradecerlo. Y ya la última y te dejo disfrutar porque habéis dicho en el vestuario justo en el grito del principio que se salía hoy a disfrutar, hoy daba igual el resultado, hoy yo me imagino que los 45 minutos, tanto que has estado en el campo con los 45 que has estado gritando a tus compañeras como una más, es disfrutar y se disfruta, yo disfrutaba así que vosotras me imagino que habréis disfrutado muchísimo. Hemos disfrutado de todos y cada uno de los momentos, ayer tuvimos entrenamiento en Butarque, aquí también lo disfrutamos desde que hemos entrado, estando en el campo, estando dentro, ha sido una experiencia única e increíble que lo vamos a recordar para siempre, así que nada. Muchas gracias Nati, a disfrutar de lo que queda y sobre todo pues muy buena liga este año y a ponerse ascenso. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.